Si supiera dónde estás Ahí me tendrías presente Pa' que la gente dejara de criticar A este borracho que miran En las esquinas Con la mirada perdida Causando lástima nada más Si supieras cómo estoy Si supieras cómo vivo Entre copas de vino Y amigas de ocasión Dormiendo entre las botellas Buscarte en pocas aguenas Borrar la huella de tu maldecido amor Tú sabes cuál fue la causa de mi desgracia Tú sabes por qué mi mundo se derrumbó Y que esta espina que traigo Clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras Y él la clavó Tú sabes cuál fue la causa de mi desgracia Tú sabes por qué mi mundo se derrumbó Y que esta espina Y que esta espina que traigo Clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras ¿Quién la clavó?